World 66 World 66 World 66 ¿Cómo están? Bien No entiendo por qué duradía está en cuenta Bueno, veo esta copa ya se vació así que podría estar un poquito un poquito más Se va por hoy Ah, ok Entiendo, entonces hay calor en la sala entonces es por eso ¿Cómo están? Bien World 66 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!